Un pequeño arco, el arco del carruzal ordenado por Napoleón para Comedia, luego a lo lejos pueden ver el otro arco. Se ve la tumba del soldado desconocido debajo de este arco de triunfo con flores de permanencia. Se ve las flores en la famosa tumba del soldado desconocido, el soldado que murió durante la I Guerra Mundial. La prolongación de la avenida de la Champs Elysees, la avenida de la Gran Armada, en el fondo ven los rascacielos de la defensa, el Manhattan parisino. Tres importantes museos, el museo navio, el museo humanitario y el museo francesco monumento. El museo festival es el museo presente, el museo navio. No van a la declaración de los carreros idealicos, básicamente suildrem.